Anteriormente en Resident Evil Revelations. Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. La señal se perdió en el océano. El Queen Zenobia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. Y no pinta nada de él. ¿Dónde estás, Chris? ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Mierda! Es una trampa. Ya era hora de que supiera la verdad. Se rompaba lenta. Gente, bienvenidos al segundo episodio. Misterio doble. ¿Empecemos, gente? Para un poco, Chris. Ya se hemos llegado, Jessica. Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Bueno, gente. Pero no consigo contactar con el cuartel general. Quiero pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo. Bueno, gente. Lo mando un poquito el volumen. A ver, espérate. Tenemos también nosotros. Así también tenemos. Veamos, gente. Veamos, gente. Sigamos, sigamos. Será por acá. No, por acá no. Mira la vuelta. Por allá. Ahora estamos con Chris y Jessica. Justamente nosotros que estuvimos supuestamente perdidos. O estamos perdidos. Como verán, nos dan como, se podría decir, nos han hecho la trampa en la organización. Detrás de esto, no está Umbrella. Bueno, Umbrella tiene que ver, este, un poquito, pero no recuerdo muy bien la historia. Vendron nos ha hecho una trampa, principalmente a la bestia, con Jill y Parker que están ahora capturados. Nosotros estamos en las montañas, como Jill dijo, investigando. Pero, pero hemos perdido contacto. Bueno, vamos. Tengo dos armas, ahora sí tengo. ¿Qué más es algo? No creo que hay ni nada más. ¿Qué tenemos acá? Ya, hay algo grande que ha llegado. A la hora tengo ya más. Acá llegó. Está marcado con el símbolo de peligro. He encontrado el débil rastro de un virus por aquí. Ni tan débil, 29 por ciento. Es difícil decirlo. Aunque me cuesta creer que sobrevivieran a Terra Grigia. Ahí está, Terra Grigia, este mal. Pero si, acá hay algo más, aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Esto lo uso para llenar esta cosa. 65 de golpe, ¿eh? 65 de golpe. Nada más. Le vamos, agarramos esto. 10 de pistola. Ala, ya tengo 60. Hay algo más. ¿Se puede abrir acá? Bueno. Está muerto. Está muertito. Puede que fuera de Veldro. Será mejor que use el Genesis. O sea, que hay algo. Ha recogido plan de vuelo. Bueno, estamos buscando el vuelo. El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Balcoyne en Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Atraviesa la mina. Bueno, antes que nada, sin una llave no va a funcionar. Ya. Necesito una llave. Aquí no puedes cubrir nada más. A esa hora puedes hacer marcha. Bueno, como sea. Pero quiero ver acá. Se han cargado los mambos. No hay nada acá. Puede ser una mancha. Una mancha. Una marca de... Una huella. No hay nada más. ¿Dónde vamos a esto? Una curita. Perdón por los sonidos. Si escuchan sonidos en mi casa es por los vecinos o por vos. 20, 20, 20. Ayúdame. Veamos. Bueno, pensé que iba a haber una cinemática. Atraviesa la mina. Si, mamá. Yo lo sé. Que verga. Que verga. Pongo en el comentario, Chris. Pero bueno. Es un plesiosaurio. No sé, la verdad. A la verdad. Son perros. Los lobos. Son lobos. A ver qué están hechos. Verán. Muerto. 20, 20, 20, 20. ¡Pum! ¿Muerto para uno? No, no. No me lo he creído. No me lo he creído. Eso parece, ¿verdad? Sí. ¿Qué transporte en perros? No creo. ¿Cuánto vale el fobito? Tengo 10. Tengo 10. Bueno, vamos para acá. Estamos en una mina. Estamos en una mina más buena. Bueno, hay dos caminos. Ahí está. No va a poder. Ah, que no. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Está llamando más. Está llamando más. No le haces nada. ¡No! 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 ¡Listo! ¡Recargamos! ¡Ah, acá hay más balas! Creo que no encuentro más rastros de virus. Así que... Bueno, a los perros no sé si los puedo analizar mientras que se están moviendo. Un poquito más. Ahí, a 80 es el máximo que sea un poco. Sí, es el máximo. Seguirá. O sea... ¿4 haces? O sea... ¿4 haces? O sea... ¿5 haces? ¿5 haces? ¿4 haces? ¿5 haces? U4 haces. ¿5 haces? ¿3 haces? o en primera persona también algunos juegos que están saliendo ahora que para muchos es verdad, el primer juego en tercera persona fue el Resident Evil 7 y no, no fue así, en primer juego en primera persona fue Resident Evil Survivor a la verga de tus perros, a la verga de tus perros mueres, ya tenemos granadas también, gracias a ti no entiendo como el Frank cuando no hace más daño que una escopeta bueno ya murió pero bueno el señor para Bose, arma secundaria de tipo granada cuando toca el suelo emite un sonido peculiar que atrae a los enemigos cercanos luego explota acabando con cuanto hay en su alrededor y muy efectiva si se usa bien muy bien ese es como un señor, un señor explosivo por decirlo así tenemos aquí perros, aquí hay perros pero van a salir esos chepes, van a salir cualquier rato aquí hay un brandote a la verga de como le di al de atrás no se como se esquiva se puede esquivar en este juego pero no estoy seguro como esquiva creo que le falta uno a la verga, viene más espérate, espérate salte acá mueres, mueres a la verga a la verga a la verga vienen bastantes pero tenía la granada pero ese no me traigo una agarremos esto a la verga gordo estos están más mamados bueno me dejó sin balas debe usar la granada no tengo la costumbre de usar la granada recarguemos 3 balas creo que me voy a curar con tap me curo yo bueno no es configurar nada solamente está con los controles que es predeterminado por decirlo así por aquí tiene que haber algo que pedo nada más en serio en todo este lugar solamente hay eso un señor o nada más un bala de pistola que tengo suficiente le damos por donde todo quiere por aquí no por aquí no puedo, ah no por ahí ahí está el mapita lo bueno que tiene no te pierdes ya sabes por donde has venido por donde no era que? concéntrate antes era tu compañera no puedo bajar si mi compañera de antes y que? nada solo preguntaba jesica creo que nos paraba pateteando en todas las misiones que estamos junto allá es un mosquito que si puede hacer pero bueno me vamos a sacar una plantita que me lo pude llevar encima que no sé todavía el límite de de culas que puedo llevar de balas ya lo sé de escopetas no sé por que ahorita no tengo balas me vamos a fija y Chris se cae igual que el final de resident evil 5 y ahora me vienen todos y subo no podría ganar nada si voy a tener que quedarme aquí chaval recojo ayúdame ahí te van a ver a nadie me caí a mi lado porque eso me hace porque eso me hace y eso me hizo que rotara ahí ya lo he visto y tengo otra yo lo he visto perro como huele vale 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 au espérate creo que tengo que tirar esa ya ah muere mas rapido no sé yo no sé donde pude si que chepi se que no hay que hablar claro sin balas no tengo mucha hora de pistola que digamos ah no si tengo bastante pensé que si y 17 espérate no espérate 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 vamos a bajar muerto creo que voy a tener que estar apuntando muerto oye si a toda leche como debe ser no mira ni nadie más uuuh espérate me viene otro para atrás espérate no 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 otro señor me queda uno muerto acá hay otro no me llegó a la hora en serio no 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 quiero caer el señor lo último que me queda no 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 algo golpeadito Un buen soldado pues, ¿no? Bueno, con Jill tengo más historia, ¿no? Es una relación más grande, una relación de años, papu. Bueno, de amistad porque creo que nunca tuvieron una relación, que yo sepa. Aunque siempre se han atraído entre ellos, ¿no? Es algo como Leon y Claire, más o menos, creo. ¿A qué relación...? Creo que en ningún juego, solamente en el Resident Evil 2 habéis visto un beso. No solo en el Resident Evil 2 Remake, también en Dark Side Chronicles, que también basado en Resident Evil 2. Bien, en el cinemático, por lo que veo, símbolo. Aquí Ford Ball, ¿lo recibís? Al habla Chris, lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcoyne en Maki. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiero decir? Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Ventron. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. ¿Cómo es, no? Primero ellos habían desaparecido. Y luego Jill y Parker desaparecen buscándolo a Chris y Jessica. Y ahora Jessica y Chris tienen que ir a buscar a Jill y Parker. Como sea. Sigamos gente. Continuamos. Como les dije voy a hacerlo todo de largo. No creo que sean tan largos tampoco. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? Mi madre suapu. Una habitación. En alguna parte del barco. Maldición. Os he desgraciado. Os he llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No. Creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. Simón, pero no tengo armas o si? No, ni siquiera tengo el cucheo. ¿Qué es esto? Sigue encendido. Muy bien. No hay nada. No hay nada. Creo que está. Ahora vamos a sacar de todo. Veamos. Esto se puede empujar. Sí. Es un clásico, papá. Parece que lleva tiempo roto. Ah, mira. Un poquito de cositas para buscar. Típico de Resident Evil antiguos. ¿Vaciar bañeras? A ver qué hay. Seguro hasta mi Génesis se han llevado. Sí, ya está mi Génesis. Está todo oxidado. No hay nada interesante. Bueno, una hierba. Tenemos una recién. Esto no hay nada interesante tampoco. Veamos. A la pierda. Y aquí no estoy tan seguro de... Y a ver. Esquivar de doble espacio. Muy bien. Oye, sí salió. Bueno, la verdad me había movido porque los controles no me ayudaron y me tuvo que matar una vez también. Pero bueno. Hice el corte solamente porque me morí y sin saber no avance nada ni nada. Ahora tengo que hacer esto de acá. Como el destornillador. A ver. Solo me interesa eso. Bueno. Bueno. Veamos. Esto sería acá. Bueno, supuestamente tengo que activar todo. Ajá. Tenía que activar todo. No fue algo tan difícil. A ver. Hasta luego. Hasta luego. Ya está. No fue tan complicado. Ya sé, ya sé. Ponte. Debería poder llegar el puente por acá. Ah, es puente pero no sé en qué digamos. No sé, no sé, no sé. Se le escribe bien. No sé, vale. Es que no sé cuál será. Esto se parece un poquito a la casita de los Resident Evil clásicos, ¿no? De Resident Evil, ¿no? De Resident Evil, ¿no? Por aquí. Algo. Por lo menos una... Pistola, ¿no? No, un cuchillo, que digo. Algo que, papá. A ver, ¿por qué a mí? Me escribe así. Qué pro, ¿no? Qué pro. Aquí no creo que hay nada. Hasta luego. Tenemos una puerta más que esa por acá. Bien, ahí se les quede bien. Un poquito de hueveo que me hago. Ya, esto no creo que... Ah, no, es muy grande como para poder mover más. Ya, están por ahí los puertos. Me voy por acá. Mira, estas cositas, tus platos son de Resident Evil 5. Cosas de Resident Evil 5. Hasta la misma casa tienen parecida a las casas de Resident Evil 5. Ya, es una escopeta. ¿Solamente eso? Ah, tengo que insertar algo para que me lo suelde. De acuerdo. Tengo que esquivar, al parecer. Espérate, espérate. Alguna aparece. Ah, no, eso es un balazón. Yo tengo el máximo, pero no tengo nada de armas. Así que es un cuchillo... Ah, mira, mira. Corre. Hasta luego, hasta luego. No tengo buis. Ni meto acá. Necesito algo. Necesito algo para poder meter ahí y... Y desbloquear la bendita escopeta. No está, creo que puedo mojar. A la bruna. Qué rico, no? Veamos, veamos, veamos. Ya él está ocupado y chupando sangre. Y luego no ha vuelto en el cuarto. Ah, tengo que darle la acción. Entremos y a ver qué hay. Vamos a la parte... La sala principal, no? Por otro lado no hay nada. Por lo que veo, no. Bueno, aquí, aquí, aquí... De Tarzhar, no? Sí. Me había una marca. Bien, pero no encuentro nada de armas. Una bala que ya tengo tuya. Ah, era él. Pésame, perro. Vale, vamos a necesitar nuestras armas. Creo que las vi cuando venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. De acuerdo, veamos acá el tercero uno. Sí, también. Marca de un timón. Bueno, hasta el timón está la marca de un timón ahí, grandazo. Bueno, veamos. Ya él dice por dónde ha ido están sus armas, o sea, sus pistolas. Y yo tenía tres armas, como que me han quitado las tres. Bueno, la verdad, a la hora de cómo llegó este día tan rápido. Espera, hay más criaturas por aquí. Ya está el tercero. Me he encontrado esto. Creer que podemos utilizarlo. Ahí hay señor. Sí, puede funcionar. Ahí te va. Bueno, sólo me voy a uno. Las armas que encontré están más adelante. Rápido. Entrémosle. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Ahí te va! Uno menos, dos. Me quedan no sé cuántos. Esquivar nomás, pero no. ¿Por qué me meto? Es que me equivoqué, me equivoqué. Me dice que me iba a atacar el perro. ¿A lo habría recibido el otro? Se ve que aguante. Yo no trometa que me mira el otro. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy lleno de esto. Esto está cerrado del otro lado. Me acuerdo que tenía España en esta casa. Piso de personalizar. Pero... Sabía que... Es solo una patadita. A la verdad, ya está bien equipado. Y ahí le damos un nuevo último. A la verdad, ya tengo todas mis armas. Bueno. Ah, mira. Puedes equipar o cambiar armas desde esta pantalla. También puedes personalizarlas. Si tienes piezas. Cualquier arma que obtengas se añadirá de manera automática en esta pantalla. Muy bien. Ya. Ya. Bueno, quitamos esta. No, no, esta sigue. No, no, esta sigue. Vamos a poner esta acá. Esta no sé cuántas balas tiene. Potencia, cadencia, capacidad. A ver, que este... Potencia... Esta tiene más potencia. Usemos esta. Ya está. Queda bueno con esta pistola. Tenemos tres pistolas. Ahora qué? Ahora pe a... Ahora contactamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre. Qué buen plan. ¿Qué buen plan, hijo? Ahí te veo el golpe. Ah, cierto. De la máscara antigas. Ah, es que nosotras podemos ir ahí. No hay nada más. Bueno. Pero nada de mano. Muy bien. El baño... Que no me va a ir presente. Supuestamente no. Si no me va a ir presente. Que a mí tenía un baño más bonito el perro. Bueno, supuestamente no. Bueno, yo te analicé. Ya. Ah, él también hizo lo mismo que tuvo que abrir esa mamá. Pero es raro, ¿no? Que nos dejen todo fácil para que podamos encontrar las cosas rápidamente. Ya que hay algo más. Pero bueno. Que no analicé todo. Ah, no está. Ah, está al otro lado. Chambre. ¿Por qué me aparece una acción acá? Ah, es eso. No lo analicé, no. Bien, vámonos acá. Vámonos acá. Acá está justamente. Tenemos que bajar la pistola. Eso está hasta el otro lado. Veamos por acá. Veamos. Ustedes, perros. Vamos a echarle una granada. Voy, tomo este. Para atrás, para atrás, para atrás. Está vivo, analizamos. Este sigue vivo, este sigue vivo. Muerto. Ahora, analicemos los... Está ahí. Este también. Listo, completado. Una vida más. No sé si matarlo. Creo que es lo necesario. No sé si matarlo, no me importa. Ya tengo lo que necesito, aunque se... Ya, este sí. Pum. Ah, ya no tengo de las otras. Ya, bueno, ya gasté mil granaditas como ese. Creo que se puede recargarla, ¿no? Sí, por recargar todo la cosita que necesito. Aquí hay más cosas. No, ya no hay nada. Pues por acá me parece que sí. Porque me parece como si faltara algo. Bueno, veamos. Esto ya. Hay una caja de... Una pieza de personalización. A la virga, a la virga, a la virga. Puedo analizarlo así también, ¿no? Que sí, sí, sí. Así también la cual de verdad. Como siempre digo, en la manita más mejor. O sea, ya me hicieron daño. Estoy un poco manchado de sangre en mi pantalla. Y esto aún no tenemos. Creo que tenemos que ir a la parte donde estaba yo. Me vamos a cavar, ¿no? Ahí la vesía, a ver si se ve más clarito. Sí, estoy por ahí. Tengo que darme la vuelta. Creo que este va a ser un poquito más largo el video, supuestamente. Me voy a demorar en subirlo, eso es verdad. Pero quiero que disfruten episodio por episodio. Tú voy. No voy a hacer nada. Quiero ahorrarle balas. Tú dejes de matarlo. Aunque bueno, nunca tengo que darle balas al men. Es que es solito, pero sí. Sí, sí, no me tengo que mover el jefe. Bueno, como sé. También estaba. Ahora más vale pistola. Vamos por acá. ¡Police! Va a tomar el golpe, papu. Bueno, pum. Me analizo por si es necesario analizar. Y ya está. Creo que acá hay uno más, ¿no? Sí. Y entonces, bracito, bracito. Y ya está. Y... Esto es. Listo. Uno menos. Aún quedan por ahí algunos que están vagando por ahí. Pero bueno, ni por nada. Veamos... ¿Este es mi cuarto? No, no. Este no es mi cuarto. Ah, este es el escopeta, ¿verdad? Bueno, aún no tengo nada. Ahí me aparece la puerta cerrada. ¿Por ahí vengo? ¿Tengo que ir por acá? No, 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 por ahí no vengo. No vengo por acá. No, vengo por acá. No, vengo por acá no. Mi Dios mío, ya me estoy hueviando. Sí, vengo de acá. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? A mí me aparece como si estuviera cerrado. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a ver acá. Ah, me estuve hueviendo en puertas. Veamos acá. Ya para este lado solamente está. No, no me he dado cuenta de esa cosa. Veamos. Como un lector de tarjeta. ¿Esto es una tarjeta? Vivo de nada. Aquí tenemos seres un poquito más grandes. Este es el men más poderoso. Uh, uh, hasta luego. Muerto. Todos se notan igual para los que no saben. Todos tienen que darle en el bracito. Ah, esta cara te queda. ¿Ves? Este men te hace más daño que los normales. ¡Hala, venga! ¡Tiene más vida el perro! Este te tumba también, ¿verdad? Es que... No, 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 no. Muérete ya. La llamada. Este sí me costó bastante. Resistía más que los otros. Veamos y me da un poquito más, veamos acá. Uno más y ya llego a 100% otra vez. Entramos acá. ¡Uh, tu perro! no se me van a chupar ni madre, no no yo tengo pocos balas yo tengo una granada extra que me va a servir me voy a dejar a dos era su B7 pero que horas por acá No hay nada esencial, veamos, veamos, fíjame, yo vengo de ahí, es que no quiero gastar, no quiero gastar, no quiero gastar munición, bueno, yo tengo una vida más, ya bueno, esas fuerzas te voy a poder abrir, eh, tú quédate ahí. Esto ya puedo abrirlo, que sería que me hubiera quedado sin, aunque podría haberlo abierto con cuchillo, si me quedaba sin mano, aquí no vale. Muy bien, esto debe estar cerrado o no, como debe ser, 303, una marketing mod, bueno, todo necesito una llave como con marketing mod, un sensor para aquí, esperemos que venga, hasta el sonido es de Resident Evil 5, o sea, tiene varias cositas como les digo, de un Resident Evil 5. ¿Qué es lo que se llama? Mmm... Cabres inferiores, veamos en cabres inferiores. Vamos hasta el fondo, ¿no? Veamos. Un poquito de cura. No hay nada acá. Llave quitada, ah, ya agarré una llave. Ya agarré una llave que no sé de qué será. Vamos por esta puerta primero. Acá hay hambre, acá hay hambre. Acá hay gente con hambre. No, me dio la espalda del perro, gracias. Es que la cosa que no quiero gastar, vale, es por eso que no los quiero atacar, quiere esquivar más. Y lo malo es que no soy tan bueno esquivar. Bueno, aquí creo que ya vine, no sé si. Sí, aquí ya existe un lector de... Sí, aquí ya vine. Muy bien, volvamos al ascensor rápidamente con el corte necesario. Bueno, ahora nos estamos yendo al puente. A ver, no acaso, no acaso, no acaso. Supuestamente, bueno, sería el lugar que nos toca ver, ¿no? No acaso se metió ahí. What, ¿estoy solo? Y mi compa, y mi compa, y mi compita. Creo que lo dejé abajo, al menos. Ah, ya puede venir solo, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. No hay nada interesante por acá. Eso fue la puertita que abrí, ¿no? Va la escopeta que, bueno, por ahora no tengo. Por ahora no tengo. Ya estamos, bueno, seguimos en el barco. Simplemente creo que es otra parte. Ah, ya. Esto igual, ¿no? Igual ya está pagado. Una marca de monito, demasiado viejo. Ah, morral de munición. A ver, aumenta la capacidad de munición. Puedes comprobar su capacidad máxima. No, ya. Esto es para aumentar la capacidad. O sea, ahora puedo llevar muchas más balas que antes. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Nada más. Granada de mano, esto sirve bastante. El sistema de comunicación no funciona. Pues muy bien. No podemos modificar el rumbo. Vamos totalmente a la deriva. Esto no es decirle. El autor no debe de estar muy lejos. A ver. Uy, uy. Se soltó. Ah. Se bajaron nuestro barco. No me digas que eso era el remolcador. Mierda. Estamos atrapados. Jill. Alto. Suelta el arma. Suéltala tú. Parker. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué nos disparó? ¡Qué perro! Y terminamos, gente. Episodio número 2. Misterio doble. Fin. Bueno. Creo que voy a tener que dar un descanso. Ya estoy grabando largo tiempo. La verdad. Sí, me ha costado un poquito más de tiempo terminando. Pero bueno. Está interesante, gente. La verdad. Estamos viendo como dos historias. Al paralelo. Una que es de Chris y Jessica. Y otra que es de Jill y Parker. Los vemos en diferentes partes que están del mundo. Unos están en el océano. Y otros estamos por la... Bueno. Por partes de hielo. Que no sé qué parte será del mundo. Pero bueno. Ambos estamos viendo las cosas terroristas. Unos que nos han raptado. Que fue a Jill y Parker. Y Jessica y Chris que están en hielo. Los rescatamos también. Y bueno, gente. Os gustó el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. A ver, dan like. Suscríbanse. Compartan como siempre. Activen la campanita para que estén atentos cuando suba videos. Y hasta luego, gente. de Queens. Adiós.